Tiete diecinueve, gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, vamos a continuación en este lunes a dar el inicio a la ronda de comentarios de nuestros compañeros y damos los buenos días para comenzarla a nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Gracias, José Luis Lendoza, muy buenos días al pueblo dominicano que nos escucha diariamente en este ejercicio de comunicación que es un privilegio que nos conceden los propietarios de este importante medio de comunicación. Muy buenos días a ellos. La invitación para escuchar a don Álvaro Alvelo, la enciclopedia humana, todas las tardes por la Z ciento uno. Un abrazo especial a mi compañera Julieta Tejada y los mejores deseos para ella. Miren señores, la empresa de transmisión eléctrica dominicana anunció mantenimiento, que ellos le llaman mantenimiento preventivo, yo no lo dudo, últimamente los términos son lo que le dé la gana a las empresas eléctricas, la normativa ni siquiera tiene el sentido estético que tenía en otros tiempos, que aunque nunca, nunca, porque voy a decir la verdad, nunca ha tenido una sujeción cien por ciento a lo que establece la norma, por lo menos se cuidaban las formas. Y así se anuncia un mantenimiento preventivo para una línea de transmisión que dejará sin energía eléctrica a muchos sectores. Algunos entienden que es una excusa para poder justificar los cortes de energía que son bastante y variado y que obedecen básicamente a lo que nosotros le dijimos una vez y a nuestro querido ministro de energía y minas. La decisión de otorgar energía a todo el que la quisiera demandar era el golpe más grande a todo el avance que se había hecho diversas decisiones para reducir las pérdidas y tratar de mínimamente lograr que el sistema energético estuviera caminando hacia el equilibrio. Era una decisión populista para mí y que no se sostenía en el tiempo. Pues este mantenimiento preventivo, como le ha llamado la empresa de transmisión, entra totalmente en contradicción con el programa anual de mantenimiento de instalaciones y la planificación de operación del CENI e involucra a varias instituciones, empezando por la superintendencia de electricidad, el organismo coordinador, que es un es una entidad bastante sui generi, pero sobre todo a la superintendencia de electricidad, que junto a la comisión nacional de energía, hay que dejarse de vaina, hay muchísimas nuevos instituciones y cambios, pero todavía la obligación normativa está sobre dos instituciones legales que tienen sus atribuciones, superintendencia de electricidad y la comisión nacional de energía que están llamadas a tratar de garantizar la provisión del servicio y que están llamadas también a revisar el funcionamiento eficaz de las instituciones que proveen la energía y que deben hacer un informe, tienen que hacer un análisis y tienen que evaluarla. Pues bien, estos mantenimientos que dicen preventivo, hay que decir que entre diversas definiciones de mantenimiento, nuestra normativa establece que los mantenimientos mayores y programados tienen que estar de acuerdo a la calendarización de estos mantenimientos que deben de ser depositados a más tardar el treinta de septiembre del dos mil veintidós, deben ser informados a todos los agentes del MEN y deben ser informados y aprobados por estas instituciones. Pues a cada rato se anuncia mantenimiento preventivo que son aquellos señores en los cuales de manera preventiva se hacen pues evaluaciones de las líneas y se subone que no deben de significar la suspensión del servicio y que no deben de versar tampoco en los fines de semana para lo cual establece la norma norma como que nosotros siempre copiamos de otros países que hasta deben ser informados con los usuarios para que sean aceptados. Pero a eso no vamos a esperar nunca y más cuando nosotros tenemos cifras récord, no sólo en la demanda máxima, señor ministro de energía y minas, los récords que nosotros tenemos que ver son los récords que se proyectan en la pérdida, en la energía no servida, en la planificación, ahora mismo el sector anuncia la instalaciones de unas plantas tipo furgones, increíble, cada una un mega para tratar de lograr cincuenta megavatios en tres meses. Eso sin duda habla muy mal de la programación, de la planificación del sector que era algo bastante superado. Vamos a decir que nosotros teníamos un programa de reducción de pérdida que no siempre se cumplía, pero la programación y la planificación hace tiempo y nosotros tenemos un estudio de mercados energéticos que en el dos mil dieciocho estableció que debían de instalarse seiscientos megavatios de energía térmica sin sin tomar en cuenta las instalaciones de energía renovable que finalmente son decisiones del privado y que aunque nosotros tenemos una ley de incentivo como todos sabemos esa ley de incentivo no manda las señales de mercado suficiente para la que los iniciativa privada puede establecer las instalaciones renovables y sobre todo por lo siguiente nosotros tenemos una línea de transmisión que no permite la evacuación y la transmisión ni la penetración de energía renovable suficiente y acorde con los con los proyectos aprobados hace tiempo estamos aprobando proyectos en la cual la capacidad instalada no la capacidad que finalmente se va a servir no cabe y está muy por encima de la que finalmente se puede ejecutar y la que finalmente se puede gestionar a través de la expansión de nuestra línea de transmisión pero sabemos que el sector eléctrico tradicionalmente tiene cambio de toda clase de programas de planes tiene la incursión de todo tipo de tomadores de decisiones que no saben ni una mierda de esa vaina los otros que si saben si hacen los tontos y los demás y entre los intereses ahí vamos el caso es que cada día hay más corte de energía cada día las pérdidas siguen aumentando cada día la planificación viene ejecutándose de manera deficitaria y ahora entonces también tenemos problemas de grandes planificaciones y de decisiones populistas y llegan las plantas electoreras para el tiempo en que estamos en las elecciones mientras tanto sóplese como pueda y acepte sus mantenimientos preventivos que realmente son mantenimientos mayores y que no obedecen a la planificación anual lamento este comentario porque este sector a mí me ha dolido me ha dolido bastante y me extraña también demasiado la forma pasiva en la cual los que tienen que incidir a estimular a las autoridades que toman decisiones están en otra vaina ondeando bandera hablando de otra cosa perdiendo el tiempo mientras nosotros no estamos achicharrando aquí del calor y en la oscuridad total llévatelo junto y ¡Suscríbete!